Vamos con los que no quisieron estar en la Expo, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, Místico, Nueva Era, así lo han denominado en su segunda presentación en la función de Viernes Estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre y ante rivales complicados, obviamente el tonelaje no le ha favorecido a este nuevo Místico y eso lo ha aprovechado el Último Guerrero. Tras una semana del debut, primero así lo maltrataba el Último Guerrero, el castigo fuerte y lo mandaba con esas patadas desde todo lo alto por parte del Dragón Rojo y la primera se dio una disputa con Mephisto y en esta segunda, vaya que los guerreros le tienen tomada la medida, así se llevaban el episodio y no una buena tarde noche para Místico que así lo volvía a sacar el Último Guerrero. Y lo volvían a sacar pero recuperaba un poco de oxígeno, el apoyo de Atlantis ha sido importantísimo y este movimiento también muy interesante, la altura que toma Místico para llevarse euforia hasta el suelo y la máscara también con su gran calidad logra deshacerse del guerrero y con esto ya la lucha estaba nivelada. Para el tercer episodio regresaba la máscara con esas tijeras, después también esas pinzas de Místico que seguía siendo maltratado por el Último Guerrero, así el castigo con esa Frankenstein y después el Centón, pero ya muy molesto, llegaba el Dragón Rojo, sacaba al Último Guerrero, aprovechaba la máscara para danzarse, primero con esta palanca por parte de Místico se iba a encargar del Último Guerrero y la Atlántida para terminar con euforia y la victoria sería de los técnicos. Sí, discutieron durante todo el combate el Dragón Rojo y el Último Guerrero, siguieron las discusiones, euforia trataba de poner paz entre los dos, pero parece que hasta aquí va a llegar esta alianza que tantos éxitos tuvo en la esquina de los rudos, el Dragón Rojo ya no tolera al Último Guerrero.